Saben, hace ya un tiempo me quedo pensando sobre hacer videos otra vez ayudando a la comunidad Por ejemplo, como conseguir una skin rápido, como obtener algo rápido, puntos y cositas así Incluso para gente que no tiene mucho tiempo y es nueva dentro de Call of Duty Mobile Pero, te quiero contar de que el día de hoy voy a hacer este video por esta imagen que vi, ¿vale? ¿Vale? Contexto, en un servidor de un filtrador, bueno, me pasaron esto y me dijeron, ¿sabes qué? Dicen que va a venir en código y yo me quedé pensando bastante, me quedé muy como que, ¿qué onda? O sea, sabía que iba a venir en un evento y bueno, afirmando esto, creo que el día de ayer llegó el evento, ¿vale? Este es el evento del señor mamado este, si no me equivoco se llama Lurch Y es una de las skins que menos importancia le he dado, pero se ve bueno el diseño En el sentido de que es algo diferente a todo lo que siempre nos da Call of Duty Mobile Así que chicos, les quiero decir de que voy a hacer una guía rápida para explicarte cómo obtener más rápido las pistas Y terminar rápido y tener la skin totalmente en menos de un día, un día y medio, por así hacerlo, en horas, ¿ok? Simplemente depende de ti, por cierto, si no estás suscrito, no sé qué esperas, ya mismo llegamos a los 100.000 seguidores aquí en YouTube Pero bien, bien, a ver, quiero hablar con ustedes acerca de esto, ¿vale? Del evento, cómo funciona el evento, qué toca hacer y qué vamos a hacer para poder obtener estas cositas Pues bien, lo primero que te quiero decir es de que mucha gente siempre, pero siempre te recomienda Battle Royale Y te quiero decir de que sí estás perdiendo literalmente 30 minutos de tu vida O sea, esto no es broma, ¿vale? 30 minutos, una partida, 25 minutos y no me van a decir, no, es que a veces terminan antes, ¿no? Siempre el bug de turno no spawnea hasta el final del juego Y simplemente te quiero contar de que hay una forma más rápida incluso de tener 1.000 puntos para este evento de... Por así decirlo, de las pistas de aquí Operaciones, listo Les quiero decir de que he obtenido rápido pistas Les voy a explicar la forma más rápida para llegar acá en horas Horas cortísimas Así que ya depende mucho de ustedes si es que la verdad quieren obtener esto Una vez más les quiero decir, disculpen por el spam Pero suscríbete, déjale un buen like a este video por el apoyo Ahora bien, lo primero que tienes que saber es de que yo te recomiendo que juegues multijugador Shigman Exactamente este mapa, ¿vale? Shigman punto caliente Porque literalmente solo puedes disparar y hacer kills rápido 30, 40 kills, 50 kills Y te van a pagar 700 puntos, 1.000 puntos por estar masacrando bugs O por estar masacrando gente que spawnea rápido, ¿vale? Puedes botar rachas, hacer literalmente entrenas Y al mismo tiempo estás ganando lo que necesitas, que es la skin Te quiero decir de que me pegué una partida Y me dio mas de 700 puntos Esto no es falso Les voy a mostrar ahorita aquí, ¿vale? Ustedes pueden ver que tengo mas de 1.200 puntos Y mas o menos simplemente tienes que hacer esto Y seguir avanzando por el mapa Pero como es la forma mas rápida de hacer esto Ahora te voy a explicar rápido Si tu ves bien, hay unos sombreritos en medio de cada pieza, ¿no? Esos sombreritos, pues, honestamente Son, por así decirlo Son informantes, ¿vale? Son informantes los cuales te van a permitir O te dejan esto mas rápido Esto como que te cuesta menos Si te costaba 1.000, el siguiente paso Ahora te cuesta 800 Mi consejo es de que vayas siguiendo Por donde están los informantes Para que vayas mas rápido Y llegues alert Te van a dar recompensas buenas Ya sea como estas armas que estás viendo a continuación E incluso te van a dar armas moradas Como esta de aquí Que es una GKS Si la quieres, pues, tienes que pasar por ahí Pero también puedes obtener las demás recompensas Simplemente te quiero decir De que si quieres ir directo y rápido Ve pasando por acá arriba Donde estoy señalando Y ve rápido a tu objetivo Llegando alert Más o menos esto es rápido lo que te digo Juega literalmente este modo de juego Que es Punto caliente en Shikmen Siempre te voy a recomendar esto En todos los eventos de Call of Duty Mobile Siempre te mandan a jugar O Battle Royale O multijugador, ¿vale? Pero, entonces ¿Cómo le haces esto? Simplemente te quiero decir de que Jugando O matando más Haciendo más kills Te dan más puntos Es un consejo rápido y sano Y una vez más te quiero decir De que si tú quieres obtener Esto rápido Sigue el camino de los informantes Porque te dan un descuento Te dan un descuento literalmente De unos 200, 300 puntos Que la verdad te ayuda bastante Para llegar al objetivo final Que es esto Así que chicos Una vez más les quiero decir Si quieres hacer esto rápido Sigue el camino de los informantes Juega a Shikmen Punto caliente Te sirve bastante Todo este consejo Y de momento Si quieres jugar Battle Royale Y demorarte 25 minutos más Pues ya depende Bastante de ti, ¿vale? Depende bastante de ti Pero Una vez más te digo Al mi parecer Yo creo que una partida De 15 minutos De Shikmen Es más rápida Que una partida De Battle Royale E incluso Que te mate un campero Por ahí Y no te den Toda la recompensa Por haber ganado Toda la partida Gané una partida De Battle Royale Me dieron De 500 a 600 puntos Y En una partida De Shikmen Rematando una y otra vez Al mismo jugador O a los bugs Que asomen Pues me dieron De 700 a 1000 puntos ¿Vale? Espero que te sirva Bastante esta guía Simplemente es para Obtenerlo rápido Y una vez más Les quiero decir De que este video Salió por Por esta imagen Que estás viendo A continuación La persona Que me lo pasó Es el filtrador Que me pasa diciendo Me dijo Oye Y al parecer Van a sacar código Pero en Garena De esto Y dije Ah que bacán Entonces tal vez Lo saquen En la versión global Pero no es así En la versión global Tienes que Hacer estas misiones Secundarias Darle un poquito Más de esfuerzo Y lo vas a obtener Pero con estos tips O estos datos Que te he dado Yo creo Que lo vas a hacer Muy Muy rápido ¿Vale? O sea Tan rápido Que Creo que te vas Incluso a divertir Matando bugs Todo un día Para obtener Por cierto Puedes sacar Camuflajes rápido En este En este mapa Por si acaso Quieras sacarte Una arma O algo rápido Ahora sí Creo que estaría Dejando este video Hasta aquí Espero que te haya servido Esta pequeña guía De cómo obtener Rápido el personaje Y nos vemos En un próximo video Chau chau Cuídate Su amor es moderno Creación del cielo Y supernova Es tipo C Y sus labios Son galaxias de piel Y el color de un beso Se compara Viendo una constelación Cae Cuando se pone el sol Es mejor Si se esconde Me encanta Cuando acaparada Y el color de un beso Y el color de un beso Que se esconde